Bueno, estamos el otro día, hemos dejado a Lick al colegio y vamos a ir a preguntar, aunque ya le hemos preguntado Pero uy, nadie se ha notado, ve tío Por favor Precio por una fosa séptica Vamos a poner allí La más barata, hemos preguntado en Bismarck Y nos han dado precios, haciéndome descuento, ¿vale? De la más pequeña, la más barata, la más económica, todo, legal, ¿vale? Que tenga papeles, toda la fosa séptica Aunque sea una fosa séptica, tiene que tener unos ciertos papeles 1190 y algo, ¿vale? Eso es lo más barato que hay Hemos preguntado en varios sitios más y al final, es lo más barato que hemos conseguido en Proinco Por... ¿cuánto más manda el presupuesto? Me manda por correo, 700 y pico euros, iba incluido, ¿eh? Siempre Está muy bien, entonces vamos a ir Ahí se ve si trae billetes, pero no trae billetes Entonces, vamos... Bueno, podemos reservar con la tarjeta Vamos a dar, supongo que habrá que dar una reserva y que me la encarguen Porque esa no la van a tener, esa es muy grande Es un metro y medio cúbico Por eso tenemos para cagar bastante tiempo ¿Dónde es? Que yo no sé dónde el Proinco está ¿Dónde la ferroteinia? Pero, ¿a que tú metes con este aquí? Sí Estamos llegando Fosa séptica encargada Un par de días la tenemos por aquí, vamos a la semana que viene Así que ahora para la casa, que viene la excavadora a terminar el boquete para la fosa séptica Con eso ya, rastrear un poquito abajo y se ha acabado la excavadora Se acabó, creería Por el polvo, tío, el polvo Una gana ya de petrolear todo lo de fuera Echar el hormigón, que no hay gana de barro Echar el hormigón, pero bueno, para echar el hormigón todavía nos quedan unos días Así que para la semana que viene pudiera tenerlo todo listo Tengo que poner los mallazos, tengo que preparar todo el terreno No es rápido, eso tengo que hacerlo yo manual ya Bueno, buena noticia Uy, el aire que está muy fuerte Un tío, una pareja Ha estado ahí en mi casa Llamando por ahí a voces a ver si salía alguien Y son que tienen una empresa de alquiler de bugis Y estaba preguntándome si se vendía el bugi Le he dicho obviamente que sí Que lo estoy pintando para venderlo Pregunto a precio y demás Y me ha dado su tarjeta Me ha dicho cuando lo tenga terminado, llámame Y hablamos Así que tengo un potencial comprador Para mi matrícula Sí, no sé por qué ¿Habéis ya caído? No sé tan bueno No sé ¿Te pagáis? Ya está, sí ¿Te hemos pagado la fosa? Que me ha dicho el hombre que Que directamente te lo va a mandar desde más de la casa Ah, vale, perfecto Que cree que es para el martes, mira Que ya de todas formas te alisa De lujo Y también tengo otro potencial comprador Para el BMW 60 Que lo quiere para un swap De un E39 Tengo que mandarle la foto de la fecha técnica Para ver el tema de la Habay y demás Y también me ha hablado uno para el Leon Pero el del Leon no parece que esté Bueno, vale, vamos a ver A mí me han hablado más de 100 personas ¿Vale? Digo potencial comprador ¿Ese es el del BMW? Sí, yo no lo he visto Le han mandado la foto Me han hablado más de 100 personas Pero estos veo que son potenciales El del Leon me ha ofrecido una cantidad más baja Le he dicho que vale Y ya no puedo responder La gente ¡Oh, te doy tanto! Le dice vale ¿Qué? ¿Te va a quedar alfónico? ¿Qué vida? ¿Qué papo, no? ¿Qué puñones de quién es eso, tío? No sé ¿Qué pasa aquí en Estepona? ¿Los rifan o algo o qué? A veces se ha equivocado ¿Lo están rifando aquí en Estepona? Si, lo regalamos algo Venga, vamos a ir por Ike No quiere silla Bueno, pues aquí estamos Estamos ahí que montando el buggy Y nada Ya han venido una persona A ver, el del 60 de Michael Los primeros que vienen El gris, el roto, el amarillo Y seguramente se lo lleven Así que, vamos a ver A ver, después en un rato lo llamo ¿Qué? Porque está yendo Ahí había dos agujeros grandes Y la habéis llenado de roca Yo no he llenado nada ¿Y por qué está llenísimo de roca? No lo sé ¡Quillo! ¿Cuál va colgando? Aquí, señor ¿Qué ha hecho? ¿Está haciendo? Bueno, ya estamos en el colegio por Ike No he grabado hasta mañana nada Porque se me había olvidado la cámara Con las bullas Vamos a pujar por un coche Pero no os digo nada Ya os dije que no quiero comprar más coche No quiero comprar más coche Este es para mí El que me sigue por Instagram Ya sabéis perfectamente qué coche De hecho, me lo habéis enviado Más de 10 personas Ese coche en subasta ¿Sabéis qué me interesaba? Y así es Y me he buscado el dinero Para intentar pujar una cantidad de centros Ahora a ver si lo gano Bueno ¡Alto! Os voy a enseñar Mi última puja ¿Cuál fue? ¿Vale? Os lo voy a enseñar Es que estamos esperando la tocu Para ponernos allí Por eso, mira, me hay que para atrás Sí Yo pujé 6.000 y pico euros Y ahora, pues, si quieres pujar otra vez Tienes que pujar 7.314 Hay 14 pujas Yo fui el primer pujante Básicamente Esto se ve muy oscuro No puedo ver Puse ya hasta la... Básicamente pujé ayer Por probar La página Porque llevaba mucho tiempo sin probar Y una vez me pasó En otra subastadora Fui a pujar últimamente Y ahora me daba error Digo, no me jodas Tu cuenta no sé qué Y digo, hostia Pero no, todo bien Pero pujé eso Por probar Yo siempre pujo al último minuto Y quedan 29 minutos Estoy a punto de poner una auto puja A 11.000 o 12.000 euros Mucha pasta Es un coche para mí Ya no digo madre Si no lo aceptáis Si en el autobús ya Que me estéis tranquilos allí puesto Voy a poner la auto puja ya 29 minutos Quiero esperar el último momento Para que la gente no le dé tiempo a pensar Uf, pujamos más No sé Voy a pensar Eso es lo que yo no quiero Que no piense Pero tampoco quiero pujar más al final Cuando entonces empieza a alargarse la subasta 10 minutos 10 minutos 10 minutos Y se alarga más No sé Esta subasta ahora sí también se alarga Pero Por si acaso Bueno Ya estamos aquí aparcados Ya viene el autobús Tengo puesto ya mi auto puja Soy máximo pujador Nadie tiene puesto auto puja Porque cuando Tú pones auto puja en subasta Y alguien tiene también puesto auto puja Hasta aquí Cantidad La auto puja es Que puja automáticamente siempre En esta subastadora Son 100 euros más el mínimo Pues siempre 100 euros más O sea Si tú Pones auto puja A no sé Por ejemplo 10.000 Entonces Si el coche va por 7.000 Automáticamente puja 7.100 Y si alguien puja otra vez Tú pujas automáticamente 7.200 pujaría el otro Y tú 7.300 O sea Siempre va puja automáticamente Por ti La máquina Hasta que llegue al límite Que tú has puesto Entonces siempre va a estar Tú primero A no ser que haya otro Que tenga una auto puja Entonces empieza eso Pum 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 Hasta que el que la tenga mayor Tenga más grande la auto puja Pues se estabiliza ahí Ganando el que la tiene más grande Qué raro suena eso Pero eso es así Entonces No ha subido Entonces nadie tiene auto puja Hay 15 pujas La 15 es la mía La mía fue La 2 Porque la 1 Es un precio de salida El coche tiene precio de salida Se le da puja a 1 Que pone el sistema Y yo soy Fui la puja 2 Que fue por probar Que va esto bien Puje 100 euros más Del precio de salida Y ahora he pujado He sido la puja 15 Y ojalá nadie puje Me lo lleve Pues fíjate Está por Está Unos 3.000 y pico euros Más barato Casi 4.000 euros más barato De lo que yo he puesto De auto puja O sea Tengo un juego De 4.000 euros casi Yo creo que Un poquito de suerte Que han 21 minutos Pero esto no lo voy a decir Mucho más Porque si no Esto voy a hacer un vídeo De ello Si lo gano Si no lo gano Os lo digo Todo Digo mira Este era lo que era No lo he ganado Lo he perdido Lo digo ahora en un rato Dentro de 21 minutos Si lo gano Pues os tenéis que esperar A que lo tenga aquí A que me lo acepten A que me manden la factura A que lo pague A que lo organice El transporte A que lo traiga Y a que lo revise Y os lo enseñe Bueno lo revise Con vosotros en vídeo Es mi canal Uff Estoy nervioso ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú tío? ¿Te ríes? Ay las chucas ¿Dónde está las chucas? ¿Ves si las vamos a perder también? No Has perdido unas chucas esta mañana Uff Come bien Que no te falte ¿Has sido veis Que has abierto la puerta? Yo no creo Pero la panadería desapareció Yo creo que no No está en el coche Que yo se la he puesto al entrar A mí me aparece debajo de algo Con alguna Se ha buscado debajo del alfombri Y todo Mira Pues no sé tío Ha abierto la puerta y se ha caído Y que dice que Que él no ha sido Yo creo que no ha sido Ya me voy a mirar la mochila Porque le caché casi en tele Y ahora me ha dicho Lo guardo Y después lo tiro en la cuna ¿Cómo que estaba ahí? Qué mal pensado soy No creo que va hombre Pero nunca se sabe ¿Tú sabes lo que hizo el otro día? Que la tele para él es Su vida ¿Sabes lo que hizo el otro día? Le dimos de comer Es que no sé cómo llamarlo ¿Di? En inglés se llama beans Pone beans Es como el chorago Como rojo Ahí está algo así Alubias Se lo come Pero tampoco es No la pasión a la nena Y nada Se le dimos para la cena Y al día siguiente Pero es que se puso Le digo Me dice ¿Puedo comer en mi cuarto? Y digo Venga vete a comer al cuarto Y al día siguiente Y al día siguiente Rocio mira ven por aquí Fuera De su ventana El tío la había tirado Por la ventana Estaba el perro comiendo Y me dice que es mentira Digo si lo he visto Estaba Pero es que encima El tío no lo ha hecho ni limpio Se ha manchado Todo el pollete de la ventana Ha chorreado por todo el muro Ha caído en una roca Y ha explotado contra la tierra Imagínate la que va a formar el tío Como para no darnos cuenta Y yo porque vi al perro comiéndolo Digo Osta que está comiendo una pota el perro No era pota Era lo de Lee que lo había tirado Que parece una pota Ahí cuando te ha tocado caído Y digo Ay que joder Dije papá ¿Papá? Dije Ya no dice mamá primero Papá Papá lo repite más que nunca Oye papá Es nuevo Se me ha Es nuevo Yo voy a mirar bien su barça Un ney llano que ha de oriente Es que esta mañana hacía frío Está con la garganta como vaya ahí Está viendo policía Ya está aquí el listo de última hora Minuto a minuto Alargando minutos Yo tengo autospuja Pero está el tío aquí Pujando Cien más Cien más Ahora la han quitado de cien Ahora te empujan por los doscientos más Y sigue alargándolo Alargándolo y no termina la subasta Tío Si empujan el último minuto Se alarga otro minuto Y así su insensiva En Amazon no hay que parar Ellos lo calan ellos Ya En Amazon no hay que parar En segunda hombre Que se lo va a subir Ya que no me he dado cuenta Que se lo va a subir Obviamente tiene potencia No no 8.900 Tío Va a seguir subiéndola tío Y ya no hay autospuja Yo no me lo puse antes Voy ganando Voy ganando Pero no termina Un minuto más Un minuto más Un minuto más Tiene que conducir ya Es que me gusta conducir Yo me mareo aquí Pero ahora me da igual Estoy contraído Ahora viendo eso da igual Mario da igual Vamos 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 Por favor no empujéis más No empuja más Pero esto sigue 60 segundos más Un minuto más Venga ahora está en menos de 60 segundos Si no empuja nadie Se acabó y lo ha ganado Si empuja Pues va a seguir A 200 euros A 200 euros Hasta que llegue a mi A mi autopuja Que tiene todavía Pues ya ves tú tienes Para subir 1.600 euros más A 200 euros Vamos a pegar aquí Hasta las 3 de la tarde Pero bueno Porque cada vez que alguien empuja Sube un minuto Tras ese minuto Te dicen que quedan 60 segundos O sea realmente son 2 minutos Y así es Esto claro es normal Yo te interesa vender el coche Cuanto más caro mejor Pero macho Si que digo a los pujadores Si quieres el coche Empujante macho No hace falta alargar Guau No empujamos a 9.514 Madre mía sigue subiendo Aquí sigue subiendo Aquí seguimos Que voy ganando Pero 60 segundos 60 segundos 60 segundos Digamos 4 minutos de silencio Ganando Muy alto Un minuto tío Pero por qué Por qué Si no empuja nadie Vamos El pobre viene Mira a fiaro Cuando es cerca del Del dookie Tengo que definir el nombre No lo para de mirar Que lástima O sea Roceo No tiene que ver El buggy Aquí no es Altega Tío Lo siento No llores Altega toca Buggy no cabemos todos Aquí estamos Madre mía Que barbaridad A la gente Le gusta volar Madre mía La humiza tenía que pegar un suelo Un suelto Un suelto Y el dueño de la casa Que se creen en un potrabai Dios Como la ha volcado Tío Hostia Colega Ha volado Pero es que ha roto el hormigón Y todo Lo va a romper Madre mía Bueno pues aquí estamos en el cole No hay que lío con el coche El otro día Todavía no ha terminado la cosa Hoy a ver si no lo dicen algo Es la cosa tensa Ya os contaré Ya os contaré Mucho que contar Gracias Rocío Vamos a desayunar ¿Vamos a desayunar? ¿Cuánto tiempo ha tenido que saliramos fuera? Muchísimo Una vez con mi madre Nunca tenemos tiempo Pero bueno Hoy Hay ligeramente más tiempo Porque hoy no tengo que publicar vídeos Mañana así entonces Vamos a ver Esto es mi desayuno potente Cala lana y suma naranja Yo voy a la cara Yo soy por la cara no vivo Vamos a llevar toda una arma No voy a ir Pa 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 Yo vamos a ir Pa 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 Toma Juan ¡Viva! El mejor zumo, ahora me acabo de enseñar Con mi amiga se llevó ayer otro 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, menos de 0, 1 Sanísimo, ¿a que sí? No es el original de Suni, es el barato Bueno, pues vamos a Ramírez Que me hay que necesitar un disolvente Y unas cosas para el BMW Que está otra vez liado con él Ya lo termino, ya Es que creo que no lo voy a sacar del garaje hasta que lo termine Porque no lo termino Nunca me ha pegado otra vez que lo hubiera dado sin él Pero en el pasado me pegué sin él, ¿verdad? Sí ¿Por qué era esa es? Por la ITV ¿La ITV? Siempre hay algo Me pego todos los brazos sin mi BMW No es justo Por cierto, es normal Si viste el camión volcado, ¿vale? Es normal que lleve todo el santo día para levantarlo ya Qué raro, ¿no? O sea, estampan un camión Lo vuelcan La puerta de otra persona encima Rompen la entrada de esa persona de su finca Y se pega el camión Pues ya ves, abrazo el asiento Esta mañana es muy pronto y más jugado Porque tiene que venir seguro A mirar a la puerta del hombre o algo Porque el tío está muy grave Ahí ya me callo No sé ¿Sabes lo que te digo? Que está mejor tener la hojita o algo Pero en el normal no todos los días ahí Allí cuando volcó el camión Trae desde aquí Es un par de horas Le pego un par de horas ahí volcado Pero un par de horas La restaba ya A la policía desde el principio A la policía desde el principio Con los ponos ahí como nos torba Pero yo es La verdad que Si volcáis algún día un coche Lo primero que tenéis que hacer Si el motor se queda arrancado Que lo duele mucho Es apagarlo ¿Vale? Y no volverlo a arrancar Y lo suyo es que lo levantéis cuanto antes Para evitar Coser daños más graves en el motor Cuanto más tiempo se quede un coche De lado O boca abajo Es peor para el motor Os lo digo Así que cuanto antes se levante Mejor Sobre todo si está totalmente boca abajo ¿De qué te pasa? Y nunca arrancar, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Cómo aquí? Nada Vamos a ir Antes que cierre Que cierre en media hora O menos Y vamos a ir también Por la comida del perro Que no nos queda Y aquí ya Por cierto Otra cosa Tema de la subasta Del coche, ¿vale? Todavía no sabemos nada No sé si lo he dicho Pero vamos Lo he ganado No voy a decir prensa A ver si el coche es ¿No lo he dicho? Os lo digo Lo he ganado, ¿vale? Pero sigo a la espera De contestación O sea, yo coge hace ya unos cuantos de días Y aún no tengo contestación O sea, si te manda contestación La subastadora Me ha dicho que el dueño Todavía no No ha dado la respuesta O sea, que no O sea, le ha También le ha devuelto La llamada y tal Pero que no No dice ni si Hacerte la oferta Ni tampoco dice no Dice que está Estudiando distintas ofertas Que tiene Entonces no quiere todavía Dar la contestación definitiva Entonces Estoy yo Que me subo por las paredes Llevo ya varios días Soñando El Ramírez te la ha pasado Así que métete por ahí Llevo varios días Ya os digo Y como eso me salga Yo sé que muchísimas personas Me van a decir Que estoy loco Vale, loco No por la clase de golpe También Por una clase de golpe Bastante grave Pero Si no por el coche Que es Yo he pagado bastante Digo, no me he pagado He pujado mucho Tienes, ¿no? Yo nunca en mi vida He pujado tantos coches Es el triple De mi puja máxima En toda mi vida El triple Vamos, Ramírez Que Bueno, ya vamos Para la comida del perro Al final fue abierto Bueno, yo lo probé Vamos a comprar otra cinta Y tú portas de pedido Todos los días La cuestión es algo Así que nada Vamos a por la comida De los perros Y a las motos Ya vimos, ya vimos Ya vimos Voy a vender buque Y a comprar una moto Llevo como 10 años Que más hay que me dice Todos los días Que se va a comprar Bueno, todos los días no Todos los veranos Que se va a comprar una moto de agua Que me gustaría Me gustaría Pero hemos estado preguntando Y vale carísimo Tenerla en el puerto Y si no la tienen en el puerto Tienen que ir Muy temprano Cuando no hay bañista Para meterle Hasta que no se va a la bañista No la puedes sacar Bueno, me la todavía le hago Va a salir como una pasa Me amargo yo Yo es que me aburro Cuando me pegue mucho tiempo En el mismo sitio Eso es así Pero esa terela En el puerto No me dijeron 2000 euros Al año Pero es que encima Hombre, si lo piensas No es tanto En Estepona Es más caro Eso es en el puerto de la Duques Vale, le voy a enseñar Que viene uno detrás Pero en Estepona Vale 2500 Si no recuerdo mal Hombre, no es tanto Al año Pero es dinero Voy a hacer un poder Y voy a enseñar Un coche estrujado ¿Vale? Voy a dar la vuelta otra vez Pero si ya lo hemos enseñado No Se lo han enseñado Todo tapado Pero está descubierto La han quitado la manta Se ve que ahí vino el perito Tenía que ver el asunto Era macijo hierro Eso no lo compro ni yo Venga, a ver A que se para La fórmita justo delante ¿Dónde era? No sé dónde Yo no lo he visto Madre mía La fórmita está hacia ahí Ahí está, ahí está Ahí está Víjalo, víjalo ¡Wow! Yo lo he grabado No así Sí, claro que sí Ya está la puerta abierta Del boyaco Se vende el coche Perfecto hachado Ruedas traseras independientes A las demás Madre mía Qué barbaridad Bueno, pues ya hemos comprado La comida de De los perros Hemos llevado un saco nomás Porque el otro no había Me dice que mañana lo traen Menos más que el otro hay En la casa un poco Sí, el otro tengo para Tres días Así que nada Mañana pasaremos a recoger Lo que dice que mañana lo trae Y listo Vamos para la casa La próxima vez Me lo va a traer a la casa Hoy este le pisa Pero que ha estado guardado Que se ha cerrado Así que nada Por cierto Vosotros no veis Que haga dos por tres Y si nos vamos para jugar Y que nos comemos un chuleto O algo Os digo lo que llevo perdido La última vez que me pesé Fue hace un par de días Llevo perdido Desde que empecé Que le eché una foto al peso Y todo con vosotros Con señal que salgo Yo con todo mi cuerpazo En la miniatura del vídeo Desde ahí Hasta hace un par de días Que me pesé He perdido 5 kilos 5 kilos perdidos ¿Vale? Así que Así está la cosa A pesar de que me estoy dando Algunos lujos ¿Vale? Algún que otro mazón Algún que otro telepisa Hoy por ejemplo Hemos desayunado Un bollo de jamón Que bueno Eso en verano no está tan mal Que el zumo de la naranja natural Eso que es Venga Eso está bien Pan Está bien A pesar de ello He perdido 5 kilos ¿Vale? Y ahora que entra la calor Que empieza uno a sudar Como una perna Hasta la y media no abre No voy a ir por el pisar Tío Sano Pues se pierde más Se quema más Es como hacer deporte Sin hacerlo Empieza ya a sudar Mientras trabaja Y no nos pasa Pues eso Y entra menos hambre Tenéis más sed que hambre Pues eso me pasa a mí Todo el verano Así que nada Seguid perdiendo Antes de ni hoy Bueno pues ya estamos Vamos a dejar aquí El vídeo de hoy No sé si Será un poco corto Pero bueno Es lo que hay Y nada Si te ha gustado Dale like Suscríbete Dale a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo